Y si en matemáticas el encargado de proponer acertijos era el príncipe de los aficionados, Hermann, en ajedrez nuestro príncipe de los aficionados sería Sam Lloyd. Sam Lloyd nació a mediados del siglo XIX y compuso una auténtica barbaridad de problemas matemáticos y ajedrecísticos que llamaron mucho la atención en su época, el hicieron bastante conocido y la verdad que merece la pena intentar resolver algunos de ellos. Vamos a ver entonces dónde nació Sam Lloyd. Nació en Estados Unidos. Vamos con una ampliación de mapa a comprobar exactamente dónde. Ahí tenemos, te recuerdo que todos estos mapas son mapas de la época. Y vamos a ver dónde nació Sam Lloyd. Ahí lo tenemos en Filadelfia, en la costa este de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los problemas, bueno, digamos, más sencillitos. Es Sam Lloyd, tiene que ver con el ajedrez, se le puede plantear a cualquier niño o niña que lleve un tiempo jugando al ajedrez. No es nada complicado. Y nos dice lo siguiente. Si puedes poner un rey negro donde quieras, en cuántas casillas diferentes estaría recibiendo jaque mate. Es decir, podemos tomar un rey, por ejemplo, bueno, ahí tenemos las tres posibilidades de tantas que hay. Y en estas tres casillas, cada uno de esos tres reyes negros estaría recibiendo jaque mate. Por ejemplo, este rey, diría jaque mate de parte de la torre blanca. Este otro, de parte del ajedrez blanco. Y finalmente, el de arriba, de parte del caballo blanco. Faltan muchas otras casillas donde podríamos poner esos reyes negros. Si eres capaz de encontrarlas, bueno, lo puedes añadir en un comentario y vendrá bien que lo intentes. Bueno, uno de los problemas más conocidos, a mí la verdad que me sorprendió mucho la primera vez que encontré este problema. Era, encontré en una revista francesa, el WPSX, algo así como, bueno, revista francesa. Y me llamó muchísimo la atención la historia que compuso Sam Lloyd. Muy bonita, no es una historia real, pero sirve para meterse muy bien en el papel de los jugadores. ¿De qué nos habla esta historia? Esta historia en la que van lloviendo flechas, nos comenta, nos habla de un rey sueco llamado Carlos XII. Estaríamos en el año 1713 y Carlos XII y sus tropas, aproximadamente 1.500 suecos, creo recordar o así, estaban rodeados por una inmensidad de turcos en la localidad de Venderi, actual Moldavia. Y estaban jugando una partida de ajedrez con tan mala pata que, bueno, en la posición inicial, quitamos esta flecha, Carlos XII le anuncia al jugador con el que estaba jugando, llamado Grofusen, le dice, hey, me toca mover, tengo jaque mate en tres jugadas. Muy bien, iba a efectuar el jaque mate cuando entonces cayó esta flecha, que antes ya no se había disparado al arco. Y entonces, claro, tenía un problema, el caballo desapareció y entonces él dijo, mi caballo ha sido derribado, pero aún así tengo jaque mate en cuatro jugadas. Pero cuando iba a hacer el jaque mate, cayó otra flecha turca sobre el peón, destrozándolo, lo hizo pedazos y por lo tanto ya no podía hacer el jaque mate. Pero se quedó pensando y dijo, hey, todavía tengo la posibilidad de hacer jaque mate, pero en una jugada más, en cinco jugadas. Y podía haberse acabado ahí la historia, pero hay un añadido más posterior, que si hubiera caído una flecha sobre esa torre, se hubiera podido producir jaque mate, pero no en tres jugadas, ni en cuatro, ni en cinco, sino en seis jugadas. Esta es una historia muy bonita. Sí, lo podrías preguntar a tu profesor de ajedrez, es más difícil que un profesor de matemáticas te lo cuente, evidentemente, pero no vas a tener que hacer ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque he subido la historia, la tienes en YouTube, puedes hacer simplemente la búsqueda partida de Carlos XII y encontrarás el vídeo también en mi página web, tienes la posibilidad de encontrar la historia traducida al castellano, esa historia originada que a mí tanto me gustó, y atiendes con el mapa, con una especie de ficha muy interesante, en la página ajedrezescolar.es. ¿Ok? Otro problema de St. Lloyd, aquí estamos viendo algunos relaciones con el ajedrez, que no son imposibles, o sea, que no son demasiado complicados, aunque este se las trae, la verdad. ¿Qué hay que hacer en este problema? Tienes que intercambiar la posición de los caballos blancos y los caballos negros, es decir, estos tres caballos blancos deberían aparecer aquí en el lado izquierdo del tablero, y estos cuatro caballos negros aquí en la parte derecha del tablero. Pero hay una regla, así es que los caballos siempre mueven hacia adelante, nunca pueden volver hacia atrás, por ejemplo, este puede ir aquí, pero luego no podría volver a donde está ahora, por ejemplo, y también como mucho tiene que haber siempre un caballo por columna. Ahora mismo tenemos un caballo en cada columna, en diferentes columnas, si quisiéramos poner este aquí no podríamos, porque ya tendríamos dos caballos en una columna, ¿de acuerdo? Lo puedes intentar, me parece a mí un problema especialmente difícil, pero hay gente a la que le gusta mucho intentar este tipo de retos.